No comento juicios, porque todo lo que diga puede ser usado en contra y en perjuicio del municipio, y yo juré defender sus intereses, precisó el jefe comunal, al ser consultado por la situación judicial respecto del caso Servitrans y los fallos que se han ido sucediendo con un tribunal de contratación pública que no ha acogido los recursos municipales. No me parece ni bien ni mal, las resoluciones judiciales a mí no me causan ninguna impresión. Yo solamente cumplo y administrativamente tengo que hacer lo que corresponda. Yo les pido que de verdad no intenten insistir en esta tenor porque no van a lograr información mía. Cuando hay una causa abierta, si usted tiene una causa ventilada en un tribunal, usted no la ventila. Por lo tanto, yo soy un personaje público, por supuesto, pero nosotros respondemos administrativamente, entonces yo no puedo entregar herramientas respecto de cómo voy a ir actuando. El servicio de la recolección de la basura no se ha dejado de prestar en la ciudad y no se va a dejar de prestar en la ciudad. Eso es lo que le debe importar a los usuarios, eso es lo que yo creo que le importa a los vecinos y a los contribuyentes. Por lo tanto, en ese tenor, sí, ustedes me pueden sacar la pizarra respecto de que el servicio se preste oportunidades adecuadamente. Las medidas administrativas, nosotros vamos a seguir cumpliendo, no les puedo decir cómo vamos a cumplir, nosotros estamos cumpliendo con lo que los fallos de los tribunales señalan. Insistió el alcalde en que a los vecinos les interesa que el servicio se preste oportunamente, pero sí reafirmó que se cumplirá con lo que mandaten los tribunales. No soy comentarista de juicios y eso no quiere decir que no sea transparente, enfatizó Emilio Bocasi.